Una de las grandes preocupaciones en este momento es el COVID-19, la salud. Muchos piensan que la vacuna no sirve para nada, que más bien hay que alimentarse. ¿Cuál es la realidad? ¿La vacuna o lo natural? Creo que hasta pueden ser las dos cosas. Tuve la suerte en días pasados de encontrarme con un extraordinario ecologista humano y naturista conocidísimo a nivel internacional. Me refiero a don Manuel Pinzón, que es un profundo conocedor de los alimentos y de la manera como las sustancias que ingerimos afectan nuestra vida. Vamos a hablar con él. Lo encontré en el barrio chino de Nueva York, comprando productos vegetales que son conocidos por miles de años por los asiáticos y por los resultados que producen. Vamos a preguntarle qué está haciendo don Manuel Pinzón aquí en la ciudad de Nueva York, tan lejos de su natal Colombia. Con sus casi 40 años de experiencia como naturista y ecologista humano, Manuel Pinzón nos presenta una propuesta que invita a reflexionar sobre nuestra condición humana, sobre la importancia de reconectarnos a nuestra naturaleza, a la armonía con el universo, a la alimentación que regenere el cuerpo y fortalezca la mente y el espíritu para disfrutar de una vida más plena. Estamos precisamente aquí, en Nueva York, lanzando una invitación a una serie breve de cápsulas saludables. La falta de información correcta nos invita a descubrir que en este océano de desinformación tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia salud. Antes de que se acabe el año hay que darle un turn off a toda la incertidumbre. En este momento necesitamos ser grandemente positivos, tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más colaboradores, tenemos que ser intercesores por los que tienen poco o no tienen nada. Tenemos hasta que orar por los que no oran y sembrar por los que no siembran. En su continuo recorrido por el planeta, Manuel Pinzón se detiene en una tradicional tienda en el barrio chino de Nueva York para obtener productos vegetales con grandes poderes curativos. Nos traen unas plantas increíbles, plantas maravillosas para restaurar la salud, para el equilibrio. Emocional y para elevar la constitución del ser humano. Tenemos que aprender de ellos. Llama la atención en este local la gran variedad de raíces muy bien resguardadas, de elevados precios por peso y muy codiciados ancestralmente por los orientales, quienes conocen bien de sus propiedades medicinales. El ginseng es una planta, una panacea, primero que todo una panacea que resuelve problemas increíbles, tanto físicas, emocionales, mentales, incluso espirituales, porque el ser humano tiene que crecer en todos esos aspectos y balancearse. El valor grande, de acuerdo a la ciencia, a los estudios científicos, es el valor de la edad, la madurez que adquiere esa planta, transformarlo en una serie de sustancias maravillosas que ayudan al balance armonioso endocrino a nivel de todo el sistema nervioso, por ejemplo, y nos deja en un buen balance. Es un gran sanador, es un gran sanador y lo debemos introducir en nuestra alimentación. Pero es que acaso son solo los orientales que poseen estos conocimientos de las propiedades medicinales de las plantas y raíces? Nosotros tenemos el Zuma del Brasil, tenemos la Maca de Perú, tenemos grandes alimentos, grandes, muy a esa altura, y hay muchos por descubrir, porque esa es la desventaja, que estamos nosotros todavía suspendidos en el siglo XVIII con nuestra exploración botánica. En eso, Cristian, usted puede aportar mucho para estas tareas que debemos hacer. En este intercambio de cosas de nuestro continente y toda nuestra Amazonía, que es una alacena gigante, gigante, para alimentar de una manera proporcionada al mundo. Es que la Amazonía es maravillosa, las plantas, la maravilla que hay para conservarla de una manera bien equilibrada. La desconexión con la naturaleza, tanto humana como la del medio ambiente, la naturaleza del cosmos también, es desconocer que nosotros somos seres que perdimos la ruta, nos perdimos, nos hemos ido perdiendo poco a poco, porque nos olvidamos, podemos desarrollar a través de la ciencia, la tecnología, todo el medio que nos rodea, en una armonía total. Volver a esos principios, esos principios indican que el alimento, el alimento cuando le ponemos alimento al cuerpo, debe ser balanceado. Hay que aprender de esa higiene de la nutrición, de la alimentación, de reconocer que nuestro organismo requiere un combustible adecuado. Se ha desbalanceado nuestra espontaneidad en responderle a problemas que realmente son fáciles de controlar. Es eso, ese diálogo científico y tecnológico y cultural tiene que validarse hoy día. Eso tenemos que hacer. Mejoremos la alimentación, mejoremos el ejercicio. El ejercicio no tiene que ser de grandes pesas a estrangularnos, no. Es un ejercicio psicofísico y entonces en esto nos vamos balanceando todos. Necesitamos la oración, la meditación, necesitamos reconocer que somos seres que trascendemos tremendamente y como almas bellas vamos un día a pasar los 90, los 100 años, pero perfectamente bien. En los periodos de frío, de la temporada, del invierno, de las lluvias, del viento fuerte, es importante coger el jengibre y un pedacito mantenerlo en la boca, masticarlo y lógicamente nos ayuda a calentar y a proteger las cuerdas bucales, la garganta y todas estas conexiones hacia el oído, a estimular la digestión y a estimular la circulación. Y darle gracias a Dios porque estamos a punto de ver que hay soluciones a toda esta situación. No es solamente un problema, una crisis de salud, es una crisis universal de valores, es una crisis también económica, financiera y en eso si hay un diálogo vamos a ver que algunos van a encontrar la solución porque las crisis tienen algo positivo, es que nos enseñan qué hacer. Cristian, hablemos de soluciones concretas, qué hacer por ejemplo con nuestros niños que hoy día están también perdiditos, están confundidos, que los padres a veces se estresan tremendamente con ellos en las casas, hay que inspirarnos. Entonces hay mucho que hablar en pequeñas cápsulas para que cada uno los aplique a su propia realidad. Desde el campo del naturismo, desde el campo de la alimentación, transforma tu cocina en un laboratorio de salud, nosotros le vamos a dar esas capsulitas. Quitémosle azúcar a nuestro alimento, quitémosle los azúcares refinados, eso nos desinflama, eso nos embellece, eso nos hace menos propenso a una cadena que hoy sufrimos de alimentar levaduras, bacterias, hongos. Necesitamos sacar a la gente de esta parálisis, de este susto, los miedos, los sustos nos van a desequilibrar tremendamente nuestro sistema renal. Reduzcamos el estrés, el estrés físico y emocional, necesitamos descargarnos, necesitamos acudirnos. Entonces un saludo para todos y esperen nuestras cápsulas de salud. Así que la alimentación es fundamental, hay que cuidarla, hay que estar en contacto con uno mismo, hay que ser responsable, como dice Manuel Pizón, de su propia salud y de su propio bienestar.